La semana pasada usted disfrutó descubriendo los rostros de quienes dan vida en su voz a los protagonistas más queridos y admirados del cine y la televisión. Aló, aló, les habla Homero Simpson. Hola, guau, guau. Sí, hoy caramba. Pero el tiempo que es tirano nos quedó corto y la lista de personajes es extensa. En esta segunda parte, Panorama desde México, seguirá descubriendo la identidad de esas voces que crecieron con usted. ¡Ay, cómo están! Yo soy gubito. Y otras voces están creciendo con sus hijos. Hola, maestro Roshi. Yo les quiero mandar a todos muchos ¡Kamehameha! Más de 50 años dedicados al arte simplemente lo han convertido en uno de los actores más respetados. del doblaje, el teatro y las radionovelas. Tal vez su nombre, Esteban Siller, no le diga mucho, pero el personaje al cual dio vida con su voz, sí, pues formó parte de la infancia de muchos de los que estamos en la base 3. ¡Ay, cómo odio a los pitufos! Los atraparé, los atraparé, aunque sea lo último que haga, lo último que haga. ¡Ay, ya ha pasado todo un invierno y no he capturado a un solo pitufo! Así es. Don Esteban fue el gruñón Gargamel que soñaba con capturar a todos los suspiritos azules. Sí, lo que pasa es que era, vamos a decir, el villano de la serie, pero cosa curiosa, Gargamel suspiraba por los suspiritos azules, pero, qué ironía, nunca ni siquiera tocó un suspirito azul, pues porque es el mensaje, yo creo. La voz de Don Esteban ha sido la del despistado Mr. Magoo, y también la dulce y consejera voz de los padres de dos princesos de Disney, Anastasia y la Bella. Creo que ya está, ahora lo probaré. Él también puso su voz para que un villano de carne y hueso pudiera hablar en nuestro idioma. Recuerdo a la serie Dallas, pues Larry Hackman en el papel del detestable J.R. tuvo esta voz. Voy a invitar al público, como J.R., a que invierta en el petróleo conmigo. Les va a ir muy bien, se los garantizo. Sabemos que J.R. Ambicioso. Sí, ambicioso, y acabó con el petróleo, con el negocio, ¿no? Pues era muy difícil porque él se presentaba, es decir, ante cámara, daba el tono irónico, burlón, apoyado en su presencia, ¿no? Entonces, en ocasiones era difícil para mí darlo con la pura voz. Fue uno de los personajes que me han costado mucho trabajo. Pero no ha sido el único actor de Hollywood al que ha doblado. En su larga trayectoria están el comediante Danny DeVito, los experimentados Robert Duval y Jim Hackman, Kurt Douglas y aquella voz que anunciaba la autodestrucción del mensaje en la serie de los 70's, Misión Imposible. Hay que ser actor para darle vida al personaje. Desgraciadamente ahora, pues hay muchas empresas, hay mucha demanda, entonces, pues hay mucha gente improvisada. Yo los tengo clasificados en dos formas, el actor de doblaje y el doblajero. Por ahora escucharemos una vez más esta famosa frase. Los atraparé, aunque sea lo último que haga, lo último que haga. Ay, pitufita, ¿cómo te va? Yo soy papá pitufo, tengo 101 pitufitos y tú eres una pitufina muy bonita. Dice papá pitufo que hagan bien las cosas pitufos y todo lo que dice papá pitufo está bien dicho. Así es que háganme caso que me hagan muy joto pitufos porque por algo soy el ayudante de papá pitufo. Les traigo una sorpresita. ¿Saben cuál es la sorpresita? Les voy a decir que yo estoy enamorado de pitufina. ¡Claro que sí! ¿Verdad que sí, pitufina? No, no, yo, yo soy el que estoy enamorado de pitufina. Porque yo, el pitufo tontín, a mí me prefiere mucho pitufina. ¿Qué te pasa, tontín? ¿Qué te pasa? A mí, de mí está enamorado pitufina. No, no, por favor, por favor, pitufo bromista, no seas así. Ay, ya viene el gato, yo me voy, no me vaya a pitufar. Yo también, abuelo pitufo, yo también me voy. No le puedo dar sorpresita. Yo, yo también, yo también me voy. El secreto de los 100 pitufos acaba de ser revelado. Un solo actor interpretaba más de un pitufo al mismo tiempo. Yo hago ahí a bromista, tontín, fortachón, poeta, pintor, el abuelo pitufo, el gato Israel. ¿Todo? No, 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 todo. Él tiene 45 años haciendo doblajes y, claro, tal vez aún no pueda reconocer su voz. Y es que muchos de los protagonistas del mundo mágico de Disney y Hanna Bárbara han pasado por su garganta. Si no, escucha. Hola, soy Rico Macpato. ¿No han visto a mis sobrinos por aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están Hugo, Paco, Luis? No, no han venido. Yo quería darles dinero. Pero como, pues la verdad soy muy codo, no les voy a dar nada. ¿Cómo haría el demonio de tus manos? Yo soy Simba, el rey león. Nala, ¿eres tú, Nala? ¡Venga! ¡Ven! ¡Quiero que vengas aquí inmediatamente! ¡Ven a cenar conmigo! ¡Descubidú! ¿Dónde están? Yo fui el primerito que lo hizo. Y lo hice, bueno, tantísimas temporadas. Es más, lo sigo haciendo porque siguen haciendo todavía. Nuevas caricaturas de Descubidú. Aunque usted no lo crea, su timbre de voz, a veces sensual, le ha permitido ser uno de los solteros más codiciados de la meca estadounidense. Nada menos que George Clooney. También cantó con Julia Andrews en Mary Poppins. Hermoso día de hoy, siento que al cielo me voy, volando muy feliz. El chim chimenea, chim chimenea, chim chimcheró. Es tipo de suerte el desoyenador. Chim chimenea, chim chimenea, chim chimcheró. Ese es ese. Y súper califragilístico, espialidoso. Todo eso, todas las canciones se tuvieron que hacer, todo eso. Afortunadamente, o sea, yo tuve la dicha de poder hacerlo cantado y actuado. Bailado no, obviamente, porque no nos vemos, ¿verdad? Mientras que, en náufrago, tuvo que gritar con todas sus fuerzas en medio del océano para Tom Hanks. Ay, pobrecito, que se le iba su Wilson en el agua. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Wilson, ¿dónde estás? ¡Wilson! Lloraba y todo, ¿no? Estaba tremendo, pero sí. ¡No te invo, me dejes, Wilson! ¡Wilson! Y como lo que se hereda, no se hurta, Arturo Mercado ha legado sus genes histriónicos a su hijo, Arturo Mercado Jr. Comenzó a los siete años doblando a niños hasta que su voz, parecida a la de su padre, le ha permitido interpretar los mismos papeles como el mejor amigo de Scooby-Doo en la película. ¡Scooby-Doo, ¿dónde estás? Creo que puede ser alguien que nos busca para que resolvamos un horrible misterio. ¡No hay nadie! Rápido, Scooby, toma la comida y huyamos de aquí. Le han preguntado a mi papá que si es él, o sea, no han notado eso. Y eso a mí, lejos de molestarme, digo, ¡ay! En varias ocasiones se han equivocado, se han confundido, se han confundido porque no saben si él es o soy yo. Así como su padre, él también es la voz de guapos actores de Hollywood. Matt Damon, a Jude Law, a Tom Cruise, actualmente yo lo hago, también alguna vez hice a Colin Farrell. Arturo Mercado Jr. dirigió el doblaje de Superman Regresa, pero hay un personaje al que desde niño le tuvo un especial cariño. Nunca imaginó que años después, él sería la nueva voz del ratón más famoso del mundo. Mickey Mouse, más o menos hablaría así, Mouse, ¿qué tal? Hace seis años tomó la aposta de uno de los actores de doblaje más respetados de México, Francisco Colmenero. Fue hace 50 años la primera voz de Mickey Mouse. Sí, esa voz que a generaciones hizo reír y soñar. Y también a su inseparable amigo Gulli. Hola, Mousequeteros, ¿cómo están? Y muchos años hice a Goofy, hice a Goofy, muchos, muchos años. Es un personaje que me encantaba, un personaje muy agradable. Es... ¡Ay, cómo están! Yo soy Goofy. Hace mucho tiempo cuando hacíamos las películas de Disney, que las producía Disney en un año cada una. Entonces, nos juntábamos, cuando llegaba la película por primera vez, nos juntábamos todo el grupo que más o menos trabajábamos siempre. Y veíamos la película en inglés. Entonces, ¡no, yo quiero ese! ¡No, yo escojo al otro! Y ya el director decía, no, pues sí, tienes razón, ese te queda a ti. Y hacíamos ya un plan de trabajo con eso, ¿no? Colmenero ha dirigido casi todos los doblajes de las obras cinematográficas de Walt Disney. Pero también ha sido el narrador oficial de estas producciones con las que muchos crecimos. Así como otros personajes. Desde Disneyland, Walt Disney presenta... Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, Superman esperaba para ayudar a la Mujer Maravilla. Su gruesa voz es también el alocado Pumba del Rey León. ¡Hakuna Matata! ¿Qué están haciendo aquí, eh? ¿Qué vienen a hacer desde allá? A ver, cuéntame, ¿qué hacen allá? En Timón y Pumba, cuando vino Rey León, estábamos haciendo la prueba de Timón. Y yo lo apoyaba para que tuviera respuesta en el diálogo. Entonces yo estaba haciéndole a Timón, a Pumba. Y entonces de repente me dijo, no, pues es que el de Pumba se queda contigo. Porque lo oyeron en las pruebas de Timón. Y se preguntará, ¿dónde quedó el pitufo más antipático? Todo lo que dice papá pitufo está bien dicho. Así es que háganme caso que me hagan muy joto pitufos, porque por algo soy el ayudante de papá pitufo. Él ya es conocido nuestro. Llegué a la pasmosa conclusión de que ovni significa otra vieja no identificada. Y a partir de ahí me retiré de los expedientes secretos X, Scully. Alfonso Obregón no solo se ha dedicado a estudiar casos paranormales junto a la gente Fox Mulder, sino que ha sido también pitufo filósofo. A él no le gusta ufanarse de los personajes que ha doblado, sin embargo hace la excepción común. Tuve la fortuna de, ya lo último de los trabajos así importantes es hacer la voz de este ogro, que dice que, no, no, los ogros son como cebollas, tienen capas. Y abajo de las capas, más capas, pero, ay, no me entiendes. Y bueno, pues ha sido un agasajo a todos los niveles, es... Está considerada la película más taquillera, más famosa, más todo, digo, estuvo nominada al Oscar por efectos especiales. Los productores norteamericanos de DreamWorks buscaban una estrella conocida como Eugenio Derbezo, o Adal Ramones, para darle vida al Ogro Verde, protagonista de esta nueva película animada. Pero no se convencían hasta que... Me llaman a una prueba, y los coches se quedan así como, ay, pues sí podría ser, pero, ¿quién es él? Él no es Adal Ramones, él no es Eugenio Derbez, él no es el loco Valdés, ¿no? Y después de como 15 pruebas, no sé cuántas pruebas fueron, dicen, ok. Y se arriesgan a aventar una película al mercado en el que la estrella de la película no tiene nombre. Y el segundo de la película es un star talent. O sea, Alfonso Obregón y Eugenio Derbez en Shrek. Entonces, para yo quedarme con Shrek, yo tenía que ser Shrek. Yo no podía llegar, leer, pararme y doblarlo. Entonces, tenía que sentirme este Ogro, tenía que estar como él, ¿no? Sentir cómo era la voz que tenía esta caja torácica enorme y esta carota. Y entonces, a partir de ahí, entre la proposición de Mike Myers, empieza a surgir esta voz. Que es, además, lo que más difícil era, es que DreamWorks planteaba que no era un Ogro grande. Pero no era un Ogro niño, era un Ogro joven. Era un Ogro que, de pronto, decía cosas así. Y de pronto, decía cosas, aquí es donde me los como a todos, ¿no? Entonces, era un trabajo físico, mental, emotivo, muy diferente. Alfonso Obregón dice que la clave está hacerlo todo con el corazón. Y así ha hecho que muchos personajes animados sean divertidos y a la vez tiernos. Bueno, bueno, fue la voz de este narizón que estaba en los Muppets que decía, oigan, yo regresé en mi a Camilita, no sean gachos. Esta cebra que habla, que dice, oigan, no soy un caballo con pijama, soy una cebra. Y a partir de Space Jam, pues, hice a Bugs Bunny como cuatro años. Este, dice el gato este que decía, hijo mío, en cualquier momento, atraparemos a esos ratones. Lo que es más difícil ya es tener la sensibilidad para estar viéndole la cara al mono. Y si él de pronto hace algo, hacerlo, y no solo leerlo o hablarlo, porque entonces se queda en voz y no se queda en la expresión de la cara. Entre los actores que ha doblado están el maestro Woody Allen y el joven John Stamos, como el tío Jesse en la serie 3x3. En México, la industria del doblaje es cada vez más creciente y la competencia fuerte. Solo en el Distrito Federal existen 25 empresas, de las cuales 8 están afiliadas a la Asociación Nacional de Actores. Las restantes son independientes. En este medio también hay niños que ya empiezan a destacar a corta edad. Manuel Díaz tiene 13 años, pero comenzó a los 10. Es la voz principal de Diego en Go, Diego, Go. Tal vez el nombre no le diga nada, pero si tiene hijos pequeños, sabrá que es uno de los dibujos educativos preferidos por ellos. ¡Ay, soy Diego! Ahora, todos juntos, gruñamosle al bebé jaguar. Sin embargo, lo más importante que ha hecho Manuel es la nueva versión de Bambi. Junto a él está Alejandro Orozco, de 11 años. Él se inició a los 5 años y hoy es la mochila salvadora de Diego. ¡Ya llegó! ¡Mochila de rescate! Bueno, más o menos así. Pero si aún no lo ubica, él fue la voz de Charlie en la película de Charlie y la fábrica de chocolates. Charlie, pues, es un niño, pues, muy sencillo así de, este... Los dulces no tienen sentido común, por eso son dulces. Pero, ¿qué hay de las actrices famosas y bellas, dobladas, en este reportaje? ¡Qué encanto de perritos! ¡Van a quedar hermosos en un abrigo que quiero! Una de las voces de Cruella de Vil, la maléfica que intenta por todos los medios atrapar a todos los 101 dálmatas, interpretada por la experimentada Glenn Close, es de Angelita Villavicencio. Muy bien, muy bien, muy bien, y grabó la verdadera de ella. Ella también es la voz de Julie Andrews en Mary Poppins y el diario de la princesa. Susana Sarandon en Quédate Conmigo, que es Jackson en Los Ángeles de Charlie y de la cómica Whoopi Goldberg. Ahora, el cambio de hábito es sumamente divertida, la misma Whoopi Goldberg es sumamente divertida. ¿Cómo hace en ese momento para cambiar y ser divertida también con la voz? Lo que pasa es que son los tonos que ella da. Es fresca, es dinámica, brillante. Entonces, mi tono de voz le va y eso me ayudó mucho, ¿ves? Cada pingüinito tiene una canción. Cuando haya terminado, tu canto le pondrá la carne de gallina a todos. Si de animación se trata, es la maestra que no logra que el adorable Mombo cante como sus demás compañeros en Happy Feet. Fue la tejedora en Pollitos en Fuga, Lady Totenton en Wallace and Tommy, las malas de Sailor Moon y Dragon Ball. Y ya que hablamos de Dragon Ball, el éxito del anime japonés, las voces de Goku, Gohan y Goten, pertenecen a una robusta mujer. Se trata de Laura Torres. Me volvió una fanática de Dragon Ball y pues que, Goku hablaba, de pronto decía... Hola, maestro Roshi, yo les quiero mandar a todos muchos, Kamehameha. Algo es un rol. Y se sorprenderá cuando sepa que la voz de Laura es la de la Femm Nikita, la de la actriz Nina Hobovic en El Quinto Elemento y la de Julia Roberts en Erin Brokowitz. Otro anime japonés popular entre los niños es Yu-Gi-Oh. La voz de Cyrus es de una joven descendiente también de actores de doblaje, Carla Castañeda. ¡Camión droide, ataca! Así habla Cyrus. También salió desde el fondo. Sí, tiene que ser. Pues imagínate, pues está peleando. Carla acaba de terminar su carrera actoral. Es hija de la parejita de la serie de los años maravillosos. De Romy Mendoza, la voz de Winnie Cooper. Kevin, que no me esté molestando Paul, ya me tiene harta. Y de Mario Castañeda, la voz adulta de Kevin Arnold. También ha puesto su voz para las películas Mi Amiga la Sirena y Vecinos Invasores. Y para la actriz Claire Danes. Yo no me junto con la chusma. Kiko, vámonos. No te juntes con esta chusma. No tiene ruleros. Es esbelta, guapa y solo tiene el cabello rubio como Doña Florinda. Es Erika Edwards. Logró ser la voz de la mamá de Kiko en la nueva versión animada del famoso Chavo del Ocho. Lo que le significó una gran responsabilidad. ¿Fue difícil igualar a Florinda Mesa? Mira, en el caso de Doña Florinda no era tanto igualar la voz. Porque la voz de Doña Florinda no tenía una caracterización la voz. Tuve, gratamente tuve la oportunidad de hablar con ella y preguntarle si estaba contenta con la voz. Digo, obviamente están felices, están felices con todo, ¿no? Pero le pregunté de Doña Florinda y me dijo que le había gustado. Y entonces para mí fue una satisfacción muy linda. Hola, yo soy la Popis y mi muñeca Serafina y yo les mandamos muchos besos. Con 18 años en la actuación, ella también ha sido una mujer desesperada poniéndole la voz a Eva Longoria. Hola, soy Tíger y reciben un saludo allá en los Andes Centrales de su amigo Tíger. Pero no es de Chimul de Guantar, no, 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 no. Este está por acá, por México. Aquí también. 25 años de experiencia, buen humor e inquieta personalidad. Cualidades que le han valido a Jesse Condes para interpretar desde Tíger, el mejor amigo de Winnie Pooh, el ratón Pérez, hasta los villanos más locos de los cómics llevados a la pantalla grande. Jack Nicholson en Batman, Batman, la primerita película de Batman. El Guasón. ¿De dónde saca esos juguetitos? Willem Dafoe, en la del Hombre Araña, Spider-Man. ¡Ja, ja, ja! Voy a acabar contigo, Spider-Man. ¡Ja, ja, ja! Recuerda a este formido actor que manejaba su moto con gran destreza y que iba deslumbrando a cuanta mujer se cruzaba en su camino, haciéndose llamar El Renegado, pues el seductor Lorenzo Lamas tenía esta voz. Me pasa que me dice, ¿ustedes doblaron en su lado? ¡No hombre, qué risa! Pero bueno, le ponía las grandes satisfacciones. El verdadero buen gusto es estar aquí con ustedes y enviarles un saludo hasta allá, al Perú. Condes también puso la voz a Nick Nolt en el papel del padre del increíble Holt, a Eric Strade en Patrullo Motorizada y a Al Pachín. Estas han sido algunas de las verdaderas caras de los personajes que lo han divertido por años. Esperamos haber saciado su curiosidad, esa que por años lo hizo imaginar a los rostros detrás de la imagen. Y bueno, lástima que terminó el reportaje de hoy. Eso está, eso está, eso está, eso está, amigo.